Cura es el resultado de mucho trabajo de varios años. Este proyecto lo traíamos desde hace ocho años. Y dirán, hace ocho años no era gobernador, no hace ocho años no era más que un ciudadano, igual que cualquiera de ustedes, que junto con un grupo de personas empezamos a ver una problemática en el mundo y por supuesto en Durango, que nos empezó a preocupar. Y entonces nos juntamos varios, entre ellos académicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, estadísticos, y logramos hacer varias cosas. En aquel momento hicimos un algoritmo que se llama el algoritmo de las emociones y nos tiraron a loco muchos años. Hicimos un algoritmo y empezamos a hacer autopsias digitales a personas que habían fallecido por un suicidio y entrábamos con el algoritmo de las emociones a buscar entre la frase, el diseño, las fotografías, el conjunto de palabras que nos aventaba señales hacia atrás y que entonces una herramienta como esta nos podía ayudar a prevenir suicidios. Y entonces empezamos a seguir estudiando cosas y nos dimos cuenta de una gran problemática, pero que había un lugar específico donde estábamos inmiscuidos todos, la escuela, porque en la escuela estamos todos inmiscuidos, nuestros hijos, porque nosotros, Marisol y yo también somos padres de familia de dos niños, uno que está en preparatoria y uno que está en primaria y tenemos la misma problemática que los papás. Entonces, en la escuela confluyen los papás, los alumnos y los maestros. Y entonces empezamos a trabajar y vamos a soltar el primer modelo. ¡Gracias!